Aaaaaa. ¡¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Está rico. Está rico. Está rico, ¿no? ¿Qué vas? ¿Se le paró? No, no me diga, nada. ¡Ja, ja, ja! ¿Se ha puesto nervioso y se ha parado? Lo he pareo. ¡O estabas en el momento! ¡Has quedado abajo aquí el trocho! ¡Vamos allá! Ahí viene Pablo. Ahí está Pablo. ¿Dónde estáis aquí? Mira ahí, por aquí, esta frutaca. Ahí va el tío. 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 Qué lástima el FMFS. Ahí va el tío. 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 El doctor no sigue, ¿no? Ahí va el tío. Ahí va el tío. No tengo ganas de coger la monja, me cago en pie, que es la puta hora que te has notado con él. No tengo ganas de coger la monja, me cago en pie, me cago en pie, me cago en pie, me cago en pie. No tengo ganas de coger la monja, me cago en pie. No tengo ganas de coger la monja, me cago en pie. No tengo ganas de coger la monja, me cago en pie. No tengo ganas de coger la monja, me cago en pie. No tengo ganas de coger la monja. No tengo ganas de coger la monja, me cago en pie. No tengo ganas de coger la monja, me cago en pie. No tengo ganas de coger la monja, me cago en pie. No tengo ganas de coger la monja, me cago en pie. No tengo ganas de coger la monja. 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 Gracias por ver el video.